Amigos y amigas, gracias por esa sintonía, gracias por acompañarnos durante este año 2022. Desde el fondo de nuestro corazón, en nombre de cada uno de los que formamos parte de la gran familia de RSV Televisión, les mandamos y les deseamos una feliz Navidad, que es un tiempo para poder compartir, que es un tiempo para poder reflexionar, un tiempo para que podamos reconciliarnos, un tiempo maravilloso, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no es en este mes, pero que celebramos ese gran nacimiento, quien pagó por nuestros pecados en la Cruz del Calvario. En nombre de su servidor Rogelio Sánchez, el James Bond, y aquí con todo el staff, en nombre de todos los ingenieros, en nombre de todos los que somos parte de RSV Honduras, les deseamos una feliz Navidad, que la pasen muy bien, y recuerde, y recuerde, es importante poder compartir, porque dando es como recibimos. Gracias en nombre de todo el staff, a todos nuestros clientes, nuestros patrocinadores, y a todos los que durante este año nos han acompañado. Muchas bendiciones, Feliz Navidad desde RSV Televisión.